Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com ¿Quiénes son esos misteriosos hombres de negro que aparecen en diferentes casos ufológicos a lo largo de la historia del siglo XX? ¿Quiénes son? Y de hecho, si aparecieran otra vez en el siglo XXI, podríamos llegar a hacerles una fotografía directamente con nuestro móvil en un momento. Bueno, pues esto podría haber pasado en el siglo XX, pero desde luego la gente en los años 50, 60, 70, 80 por supuesto no tenía ningún tipo de dispositivo de grabación encima como para poder inmortalizar el encuentro con estos personajes. Bueno, los testigos que aseguran haber visto a estos hombres de negro, más allá de lo que son las películas de Hollywood aseguran haber tenido tiempos perdidos en su presencia, ese missing time, experimentando además comunicaciones telepáticas y oníricas. Todo esto ante seres inexpresivos, que no paran además de mirarles fijamente a los ojos, como si estuviesen hipnotizándoles. Además pareciendo seres humanos, pero podríamos decir sin aliento de vida, sin lo que sería ese algo que hace que los seres humanos seamos seres humanos. Serían personajes, serían seres que se mueven en ese inquietante valle entre lo que parece real, pero no lo es. Quizá, además, sus motivos son más que nada, desde luego, perturbadores. Porque podrían querer guiar a la humanidad hacia el desconocimiento, utilizando amenazas veladas y extraños incidentes. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño especial para ver qué es lo que ha pasado en toda la historia hasta llegar a la única fotografía que existe en el mundo sobre los hombres de negro. Bueno, el primer encuentro lo protagoniza un hombre llamado Albert K. Bender, que desde luego es un investigador ovni, que tras el encuentro que tiene con estos seres, se retira definitivamente de la actividad ufológica y de la divulgación del enigma, bueno, pues por el impacto que tiene, ¿no? Bueno, su estrafalaria historia sirvió de inspiración para la gestación de una teoría bastante particular de la conspiración, en donde parece ser que parte de la inteligencia del fenómeno ovni no estaría de acuerdo en la divulgación del mismo, ¿no? Y de hecho, estarían enviando a estos sujetos, quizá metamórficos o, bueno, pues prácticamente seres disfrazados, que estarían amedrentando tanto a los investigadores como a los testigos del fenómeno ovni, ¿no? Bueno, vamos, cogemos nuestra máquina del tiempo y nos vamos a 1952. Aquí tenemos a un investigador ovni que se llama Albert K. Bender, 31 años, un hombre que ha fundado una modesta organización llamada la Office International Flying Software Bureau, y bueno, pues son un grupo bastante pequeño de investigadores, han editado una revista que se llama la Space Review, y bueno, pues ahí, al igual que hago yo en Ufopolis, bueno, pues la gente puede participar enviando sus investigaciones, ¿no? Bueno, yo espero que a mí no me pase como le pasó al bueno de Albert K. Bender, porque desde luego a mí me, no sé, me da un colapso cuando sí me pasa a mí, ¿no? Bueno, resulta que estamos en octubre de 1953, este grupo ya tiene 1.500 afiliados, y bueno, pues Bender estaba anunciando últimamente en la revista que una fuente, que además consideraban muy fiable de altos estamentos de los Estados Unidos, les había proporcionado información, había habido un topo que les había pasado información para resolver el enigma de los platillos volantes de los ovnis, ¿no? Bueno, sin embargo, en el siguiente número expusieron una nota, un editorial, en donde decían que, bueno, pues que el misterio de los platillos volantes había dejado de serlo para ellos, que ya conocían perfectamente a la fuente, pero que toda la información al respecto se iba a mantener en secreto. Les gustaría, además, ellos comentaban que les gustaría publicar toda la información completa, pero debido a la naturaleza y la información, habían sido aconsejados de lo contrario. Así, de esta manera tan elegante, habían dejado, pues, esta información y, bueno, pues no iban a publicar lo que tenían, ¿no? Bueno, además terminaban la misiva exponiendo que recomendaban a quien trabajase en actividades relacionadas con la divulgación del fenómeno ovni que fuesen muy cautelosos, ¿no? Bueno, Bender, después de eso, canceló las actividades de toda la asociación y la edición de la revista. Y, de hecho, bueno, pues así se quedó. Los 1.500 suscriptores y tal, pues se quedaron un poco sorprendidos que es lo que había pasado. Pero resulta que luego, posteriormente, en una entrevista con un periódico local, bueno, pues, Albert Cavender, pues, soltó algún detalle de lo que le había pasado, ¿no? Y es que resulta que había recibido la visita de tres hombres vestidos con trajes totalmente oscuros que le habían ordenado enfáticamente que detuviera la publicación de todo ese material sobre los patíos voladores y, bueno, pues le habrían dado un susto de muerte, tanto que habría estado dos días sin comer. Bueno, ni siquiera los más allegados a Bender pudieron sacarle más detalles al respecto de esto, ¿no? Pero resulta que en el año 1963 este señor publica un libro que se llama Flying Saucers and the Three Men in Black, es decir, los patíos volantes y los tres hombres de negro, en donde supuestamente recogía todos los acontecimientos vividos a raíz de su encuentro con este tipo de seres, ¿no? Con estos peculiares personajes, ¿no? Aquel investigador expuso que esos tres desconocidos lo habían visitado directamente en su dormitorio. Además, vestían igual trajes negros, sombreros, ¿no? Y esto lo hemos visto también con el programa que hicimos de la enigma de la gente sombra, es decir, trajes negros, sombreros, corbatas, guantes, un detalle bastante curioso, zapatos y una camisa blanca perfectamente planchada. Además, estos seres estaban como, bueno, pues como recubiertos, podríamos decir, rodeados de un enigmático halo azul, de luz azul, ¿no? Que brillaba, que resplandecía, ¿no? Y decía que sus ojos eran muy intimidantes, eso fue lo que más le impactó a él, porque decía que brillaban como pequeñas bombillas en la oscuridad. Bueno, la inquietante escena además venía acompañada de un olor como a azufre. Esto también lo hemos visto en infinidad de casos relacionados con el fenómeno ovni, ¿no? Bueno, pues hay este hombre en su casa, estos tres seres le exponen en inglés, pero telepáticamente, que, bueno, pues que no puede publicar nada más sobre el tema de los ovnis, pero eso sí, le empiezan a dar algunas claves y le amplían sus conocimientos sobre el tema. Bueno, llegan a decirle incluso que habían venido a la Tierra para depurar el agua de mar. Y eso es lo que comenta Albert Cavender en su libro de los platillos volantes y los Men in Black, ¿no? Después de eso hay más descripciones. Hay, por ejemplo, accidentes de investigadores de ovnis, en donde aparecen estos seres, pues posiblemente simulando pruebas y además coaccionando a los diferentes testigos que habrían sido, que habrían visto lo que habría pasado, ¿no? Se presentarían corteses pero amenazantes, casi siempre actuando ante personas que normalmente están solas, o solas en casa, o solas en un apartado, en la calle, pero sin gente alrededor, ¿no? Bueno, según el experto Bill Moore, este tipo de seres pertenecerían a una unidad de investigadores especiales de las fuerzas aéreas fundada en 1948, tras el escándalo de Roswell y tras el accidente de Artec en Nuevo México, ¿no? Bueno, los propósitos de esta agencia secreta, dentro de lo que sería el establishment norteamericano, sería proteger la tecnología recuperada de los ovnis, también, pues por supuesto, pues controlar la información de los mismos para que la sociedad, pues no se volviese loca o no demandase mucha información, cosa que por cierto ha sido un auténtico éxito, aunque bueno, si están ustedes viendo este programa tan mal, bueno, pues también no les ha salido el tema, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues se habría creado ese programa, pues un poco para amedrentar a los testigos, ¿no? Para parar lo que era el imparable fenómeno ovni, ¿no? Pero también es cierto que la CIA y la KGB han negado siempre rotundamente la existencia de estos seres, y de hecho, incluso se han desclasificado informes en donde se habrían destinado partidas presupuestarias para intentar saber quiénes serán esos seres, habida cuenta de que se presentan como funcionarios públicos con acreditaciones e identidades completamente falsas, y que serían, pues prácticamente un comando incontrolado, ¿no? Por ejemplo, hay escritores como John Keel, famoso por el libro de las profecías del Mothman, que dice que tuvo un encuentro con estos seres, ¿no? Pues un poco, pues prácticamente funcionan como en la serie de Fringe, no sé si ustedes la han visto, ¿no? Tampoco voy a hacer un spoiler, pero aparecen estos seres controlando el devenir de los seres humanos, quizá la información que manejan los seres humanos, ¿no? De hecho, en los encuentros parece que estos seres conocen la personalidad del individuo perfectamente, incluso detalles de su vida privada, ¿no? Quizá, aunque sean muy íntimos e imposibles de saber por cualquiera, pues ellos lo sabrían, ¿no? De hecho, sus apariciones están relacionadas con diferentes ámbitos, porque, por ejemplo, hay un videojuego llamado Polybius, que fue estrenado en diferentes salones recreativos de los años 80, que decían que inducía a un estado mental alterado, en donde, bueno, pues diferentes testigos afirmaron que aquellos seres también se habían presentado, pues observando un poco las reacciones del público ante aquel videojuego de Polybius, que luego, posteriormente fue retirado, y hoy es imposible de encontrar, y se lo digo por, vamos, que lo he estado buscando, ¿no? Bueno, hay un coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que en febrero de 1967, este coronel se llama George Freeman, y además es portavoz del Pentágono para el proyecto Libro Azul, es decir, ese proyecto en donde se estudiaban todos los casos existentes de platillos volantes y de ovnis, bueno, pues este señor, el coronel George P. Freeman, le declaró al investigador John Keel, en el transcurso de una entrevista, que efectivamente aquellos seres con uniforme estaban totalmente fuera de lo que era el control de la CIA, del FBI y del ejército norteamericano. De hecho, estaban cometiendo, como decíamos, un delito federal, y que el rastro, cuando empezaban a buscarlo, era demasiado frío, porque se enteraban de algunos casos, pero siempre a la tarde eran escurridizos, escurridizos para el FBI, para la CIA, que tienen fondos, podríamos decir, prácticamente ilimitados para perseguir rastros, ¿no? Bueno, ha habido diferentes testigos, como por ejemplo Carlos de los Santos, en México, que tuvo un encuentro con estas entidades cuando iba a un plató de televisión, se le cruzaron dos limusinas, ¿no? Suelen presentarse, pues un poco como la iconografía que hemos visto en las películas, pero estamos hablando de casos totalmente reales, ¿no? Que le dijeron, en un perfecto español, a nivel telepático, que si apreciaba su vida y la de su familia, que no volviera a hablar de la visión que había tenido. Era un piloto que había sido, había tenido un encuentro ovni en el aire, ¿no? En su propio avión, ¿no? Bueno, el propio abducido, Antonio Vilas Boas, del que haremos un programa próximamente, un caso fascinante, también habría recibido una visita de estos personajes, ¿no? Y a mí, la verdad es que me interesa bastante en torno a su figura, todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero es que no se ha hecho ninguna fotografía de los mismos, ¿no? Excepto una vez en toda la historia, ¿no? Decía, por ejemplo, David Tansel que se trataría de entidades psíquicas representativas de las fuerzas ocultas que tratarían de evitar la expansión del verdadero conocimiento y que habrían estado presentes en toda la historia de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hasta el desarrollo de lo que sería la tecnología digital, pues no se habría podido hacer. O, por una casualidad del destino, como veremos a continuación, pues se habrían hecho, se habría podido hacer una fotografía, ¿no? En todo caso, tenemos que tener en cuenta quiénes son esos personajes, ¿no? Siempre totalmente calvos, normalmente calvos, con una tez muy blanca, a veces aceiturada, un poco verdosa, ¿no? En otros casos aparecen con un pelo negro y oscuro, lacio, ¿no? Pero normalmente siempre calvos. En las identificaciones a veces aparecen símbolos de la CIA y del FBI, pero también aparecen otros emblemas extraños, como el de la X con esa serpiente que veíamos en el caso de Filiberto Cárdenas, símbolos además irreconocibles pintados en sus coches, y bueno, pues una casuística que incluye también diferentes personajes de la historia, como por ejemplo el propio Wolfgang Amadeus Mozart, que también tuvo un encuentro con una de estas figuras que fue la que le encargó el famoso rey Kim, que acabó con su vida, ¿no? En un concierto famoso que dio en Viena, ¿no? Bueno, de hecho, el personaje de Lawrence de Arabia, Thomas Edward, también habría tenido un encuentro con unas limusinas, con estos extraños personajes, y de hecho, el secretario de las Naciones Unidas, Doug Hammaskold, un hombre escandinavo, bueno, pues habría muerto, que además habría muerto en un accidente de avión el día 17 de septiembre de 1961, también habría tenido un encuentro con estos seres, ¿no? Bueno, hay un caso, antes de ir al de la foto, que el de la foto posiblemente sea el mejor, ¿no? Un caso que es de un hombre llamado Edward Christensen, ocurrido el día 9 de enero de 1967 en su casa de Wilwood, en Nueva Jersey, este hombre había sido testigo de un avistamiento ovni muy espectacular cerca de su casa, como muchos correos que recibo en Ufópolis, y como muchísimos casos que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Dice que aquel día un hombre llamó a su puerta, un hombre que se presentaba como un funcionario de una oficina de localización de herederos, con lo cual le quería pedir datos, ¿no? Bueno, pues estupendo, ¿no? Dijo Edward Christensen. Lo que pasa es que su aspecto era rarísimo, ¿no? Medía dos metros, con los hombros muy anchos, 150 kilos, vestía además un largo abrigo, negro de tela, los ojos eran muy saltones, como si pareciese de tiroides, pero muy, muy, muy desarrollados, ¿no? Ojos disléxicos, cada uno hacia un lado, una voz metálica, monótona y fría, y un detalle espectacular, un cable de color verde que estaba asomando de su calcetín, ¿no? Bueno, parecía prácticamente un ser biomecánico de la ciencia ficción, ¿no? Tenía una tez entre amarilla y blanca, también un poco verdosa, y un detalle muy interesante que también hemos visto en diferentes congresos ufológicos, en donde también han aparecido estos seres en España en los años 70, ¿no? Parecía que se tomaban pastillas cada cierto tiempo, ¿no? Y siempre acababan derivando la información hacia el tema ovni, ¿no? Y además imponiéndose con un, bueno, pues con mala leche, podríamos decir, corteses, pero con genio, ¿no? Y, bueno, pues con una actitud cada vez más severa para que olvidara todo lo que había pasado referente a su encuentro por, siempre por su propia seguridad, ¿no? Bueno, es muy interesante, por ejemplo, pues que estos silenciadores también aparecieron en el caso de Roswell en 1947, ¿no? Y, bueno, pues hay diferentes experiencias, ¿no? Por ejemplo, el doctor Herbert Hopkins se quedó con las ganas de hacer una fotografía a este ser, ¿no? Porque, bueno, durante la investigación de un abducido en 1976 en Maine, tuvo una, el propio doctor Herbert Hopkins, una aterradora visita nocturna, otra vez uno de estos Men in Black, otro de estos hombres de negro, ¿no? Que vestía con un traje otra vez oscuro, planchado, con una raya en el pantalón perfecta, ¿no? Parecería prácticamente un empleado de una funeraria, ¿no? Completamente calvo, eso sí, sin cejas ni pestañas tampoco, bueno, y además con una palidez cadavérica y además frotándose los labios que además estaban como pintados y cuando, pues cogía y se frotaba los labios con los guantes, bueno, pues resulta que se quedaban pues con una especie de carmín en los guantes, ¿no? Una cosa que era fascinante y que, bueno, que a este señor le dijo que destruyera todas las grabaciones que tenía al respecto de la investigación de los ovnis, cosa que por supuesto hizo de la impresión que tuvo, ¿no? Pero vamos a este caso impresionante de la fotografía, la única del mundo, ¿no? Y tenemos a dos hombres, Timothy Greenbeckley, bueno, pues que está en el año 1965 en Nueva Jersey, en Nueva York y este hombre estaba investigando diferentes casos de avistamientos en un parque de la localidad, ¿no? Diferentes adolescentes habían visto un platillo en las inmediaciones, bastante bajo ese platillo, ¿no? Bueno, Beckley compaginaba su trabajo de investigador con su trabajo en un banco de Nueva York y, bueno, pues tomaba el tren todos los días, su esposa hacía todas las diligencias, le hacía la compra y todo eso, ¿no? Y, bueno, pues resulta que le dijo a la mujer que por, bueno, pues en la puerta de su casa había aparecido un ser de similares características a los hombres de negro, ¿no? Bueno, según parece, pues nada, este señor, el señor Timothy Greenbeckley, le comentó eso a un hombre llamado Jack Robinson que también era investigador OVNI, ¿no? Y de hecho, bueno, pues cuando estuvieron haciendo juntos las pesquisas ya habían visto a un Cadillac negro con unos seres muy, muy pálidos, ¿no? Como que bajaban las ventanillas e intentaban enterarse de lo que estaba hablando con aquellos adolescentes en aquel barrio de Nueva Jersey, ¿no? Bueno, lo cierto es que hubo un momento es que una mañana decidieron ir hacia la ciudad de Jersey a intentar averiguar más detalles, a quedar con más gente, ¿no? Y entonces llamaron a otro investigador que se llamaba Jim Mosley, ¿no? Ellos ya sabían que en la puerta de, bueno, pues de uno de ellos, ¿no? De Timothy Greenbeckley, ya había aparecido uno de estos seres, ¿no? Pero bueno, lo habían dejado ahí, puede ser una casualidad, puede ser una curiosidad, da igual, ¿no? Bueno, llaman a Jim Mosley y van los tres y de repente llegan al lugar y allí en ese lugar observan a un individuo con cara de muerto, prácticamente pálido, totalmente, ¿no? Sin vida, ¿no? Lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Parado en la entrada de la casa a la que iban a visitar, ¿no? Con un sombrero que le cubría parcialmente los ojos, vestido totalmente de negro y que además parecía que no pertenecía al vecindario, ¿no? Estaba totalmente parado y les estaba observando a ellos, ¿no? Entonces, Jim Mosley, pues, bueno, estaban los tres allí y le dijeron ¡No, no! ¡Saca la cámara! ¡Saca! Y dale una foto a la mismo que lo tenemos ahí, ¿no? Y Jim Mosley se asomó por la ventana, ¿no? Bla, bajó y sacó una única toma fotográfica que tenemos en todo el fenómeno de los hombres de negro en la historia, ¿no? Bueno, pues estaba allí, se ve perfectamente el rasgo del sombrero, la figura, se ve desde cierta distancia, ¿no? Tienen las mismas descripciones, evidentemente, pues, nadie en el mundo puede asegurar que efectivamente era, bueno, pues, así, ¿no? Pero en base a todo lo que les he estado contando en este videoprograma y en base a que ellos eran investigadores de OVNIS, a que ese personaje ya había aparecido en su casa y a que estaba justo en la casa de las personas que iban a entrevistar, que es el modus operandi básico de este tipo de entidades, pues, evidentemente, esta foto se queda para el recuerdo y para el archivo OVNI como una de las más curiosas de la historia, ¿no? Bueno, tenemos que entender que luego, pues, intentaron buscar a aquellos tres investigadores que, para aquello, tuvo que ser una experiencia impresionante, ¿no? Dieron la vuelta a la manzana y al volver a pasar no estaba, ¿no? Intentaron buscar el Cadillac negro que estaba aparcado cerca y tampoco pudieron encontrarlo, ¿no? Bueno, podrían ser, podríamos estar realmente ante algo, pues, fuera de lo corriente, ¿no? Dentro del fenómeno OVNI, ¿no? Quizá infiltrados, como veíamos también en el caso con Il, ¿no? Quizá parte de la inteligencia no quiera, pues, que se divulgue todo esto, ¿no? Yo, por supuesto, pues, siempre he sido libre a la hora de comentar todo lo que comento, ¿no? Y nadie me ha dicho nunca absolutamente nada, ¿no? Y espero que siga siendo así porque como me encuentro un hombre de negro en mi cuarto la verdad es que me da algo, ¿no? Pero, bueno, yo me quedo con esa última frase, ¿no? Coleccionistas de casos, ¿no? Quizá coleccionistas de arte, ¿no? Quizá, pues, grupos secretos dentro de la CIA o quizá descontrolados por parte del gobierno de los Estados Unidos o quizá que el gobierno de los Estados Unidos lo tiene como entidades extraterrestres que también tiene que perseguir, ¿no? Bueno, una vez más, casos extraños, inéditos, como el de esta impresionante fotografía que, desde luego, a mí me parece curiosísima, ¿no? Habría que haberse puesto en el pellejo de aquellos hombres, ¿no? La inquietud al verlo, ¿no? El impacto de saber que el fenómeno te está tocando a ti, ¿no? El momento de sacar la foto, que es la única foto que se conserva, ¿no? Bueno, pues, es algo fascinante porque estamos hablando de que si a día de hoy ocurriese, desde luego, se podría sacar pero estamos hablando de un documento de valor histórico que, sin ninguna duda, tenía que aparecer en este museo de lo bizarro que es este canal y que espero que sea de auténtico disfrute para ustedes, ¿no? Bueno, yo, como les decía, por mi parte espero no encontrarme en la puerta de mi casa a uno de estos seres con un aspecto tan siniestro y ya les contaré si alguna vez me pasa algo raro Mientras tanto, pues nada espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y como digo siempre salud y suerte Muchas gracias y adiós